Vuelve mi amor, no puedo vivir si no estás hoy junto a mí Vuelve mi amor, que estoy muriendo en soledad, regresa ya No he podido sacarte de mi mente, en cada segundo estás presente Cómo no hago para sobrevivir, desde que no tengo tu cariño He llorado triste como un niño, regresa pronto baby, vuelve a mí Esta agonía sin mi vida está acabando con la mía, día, día, día Una alegría cuando tú eras mía y ahora que te siento Se vuelve todo como siquiera me reconozco en el reflejo del espejo Desde que no estás conmigo ya nada es igual, vuelve pronto vida mía Yo te quiero amar Vuelve mi amor, no puedo vivir si no estás hoy junto a mí Vuelve mi amor, que estoy muriendo en soledad, regresa ya No he podido sacarte de mi mente, en cada segundo estás presente Cómo no hago para sobrevivir, desde que no tengo tu cariño He llorado triste como un niño, regresa pronto baby, vuelve a mí Esta agonía sin mi vida está acabando con la mía, día, 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 día Una alegría cuando tú eras mía y ahora que te siento Se vuelve todo como siquiera me reconozco en el reflejo del espejo Desde que no estás conmigo ya nada es igual, vuelve pronto vida mía Yo te quiero amar Vuelve mi amor, no puedo vivir si no estás hoy junto a mí Vuelve mi amor, que estoy muriendo en soledad, regresa ya ¡Candela!